Buenas tardes, vamos a dar inicio a esta jornada de formación que hemos llamado la Escuela Familiar. Esta Escuela Familiar surge como, o mejor dicho, para dar respuesta a la celebración del Año de la Familia que ha convocado el Papa Francisco por los cinco años de haberse escrito en la encíclica Amores Leticia. Entonces, debido a eso, nosotros como parroquia y todas las parroquias, tenemos que dar respuesta a realidades concretas en torno a la familia. Por eso ustedes nos dan los diferentes temas que vamos a estar dando durante cuatro viernes con diferentes ponentes. Así que la invitación es que participemos activamente del tema del día de hoy, pero que también sigamos la secuencia el viernes que viene sobre la comunicación familiar y así seguir la secuencia sobre cada uno de los temas que vamos a dar en esta Escuela Familiar. Y Punta Llanas en verdad que se enorgullece porque vamos a tener cuatro ponentes de alturas en cada uno de los temas que tenemos a Beatriz, a Beatriz que nos acompaña en línea de Tenerife, va a abordar el tema del día de hoy, entonces le damos la bienvenida y agradecido a la parroquia con Beatriz por haber hecho ese stock en sus quehaceres diarios, cruzar, montarse en un avión y cruzar el mar y estar con nosotros aquí compartiendo. Entonces es un momento para aprovechar la riqueza que podamos sacar y el aprendizaje que podamos sacar en cada uno de estos temas. Bueno, don Juan me dio permiso para quitarme la mascarilla. No sé si hay alguien que me parece mal, yo me la dejo. Yo doy clase, de hecho ya me he sentado a hablar con mascarilla, pero está muy mejor, ¿no? Me la quito entonces. Bueno, la quito. Bueno, pues como dice don Juan, es verdad que vivo en Tenerife, pero también es verdad que yo aquí viví en La Palma durante 11 años y la verdad que tengo unos recuerdos preciosos, porque aquí me quedé embarazada, aquí nació mi hijo, los primeros 8 años de Alfonso que vivimos aquí y la verdad es que tengo unos recuerdos, nada, que estoy como en casa, aunque ahora coger un avión se te hace como que va a ser una cosa extraordinaria, pero bueno, en fin, que venir a La Palma para mí es mi gusto y agradezco muchísimo que cuando Teresa nos invitó, pues sí, nosotros, estas charlas que empiezan hoy tienen la finalidad de abrir un poquito el horizonte respecto a lo que es educar a los hijos, la importancia que tiene formarnos en educar a los hijos y esbozar un poco los temas. No son temas que se van a agotar mucho menos. Y ustedes saben que en educación nunca se dan recetas, no existen las recetas. Vamos a hablar del tema, vamos a intentar suscitar en ustedes el ideal de formarse un poquito más y, bueno, pues como dice la primera, la primera, padre, usted me irá, después, vale, como dice la primera diapositiva, entender a tus hijos en la adolescencia sería la primera sesión y a medida que vaya hablando, pues iré no introduciendo los temas de los otros ponentes, que no lo haré, pero sí que los nombraré porque se darán cuenta que se quedan como temas que yo cierro y que sería importante abordar y que esa es la continuidad que tienen. Están pensados, las cuatro sesiones, están pensadas de manera que sean independientes aunque tienen un hilo conductor. Yo empiezo hablando de entender a los hijos en la adolescencia, Mayer vendrá el próximo viernes a hablar de la comunicación en la familia, con los hijos sobre todo, Iván vendrá a hablar de educar en la diversidad, un tema que a mí me parece apasionante, importantísimo para poder sobrevivir a esta sociedad tan cambiante y tan diversa que tenemos. Y por último, Seba hablará de la pareja, porque veremos lo importante que el padre y la madre vayamos a hablar. Entonces, bueno, pues nada, empiezo con... Bueno, lo primero que yo quería comentarle es... Ahora don Juan pondrá la primera diapositiva. Vamos a ver a un señor en el Polo Norte con un trineo afanándose y quería hablarles de una fábula que se llama la fábula del Polo Norte porque me parece que nos va a ayudar a situarnos. En la fábula del Polo Norte se ve a un señor en un trineo... cuando pueda adoptar a un señor en un trineo que se afana por ir hacia el norte, que pone todo su empeño en llevar hacia el norte, todo su esfuerzo, ¿verdad? Y poco a poco, a medida que va haciendo todos esos esfuerzos íntrobos, va haciendo mediciones. Y se da cuenta que cada vez que mira dónde está, en vez de ir hacia el norte, está yendo hacia el norte. Si nos retiramos un poco y en vez de ver a este señor de cerca, lo vemos de lejos, se puede ver que está en un gran iceberg que va a la deriva, que va hacia el sur a toda velocidad y que por mucho que él luche por ir hacia el norte, va hacia el sur. ¿Por qué sacó a coración esta fábula? ¿Y qué podemos aprender de ella? Bueno, lo primero de todo es porque no basta con saber a dónde queremos llegar. Queremos que nuestros hijos sean felices. Vale, pero no basta con eso. Lo segundo es que tenemos que saber dónde nos encontramos. Este señor no sabía que estaban ni se ven a la deriva. Tenemos que saber, pues, cuáles son las características, que es lo que pretendo yo hoy, de la edad de nuestro hijo, pero más importante aún, tengo que conocer a mi hijo. Y por último, tengo también que conocer los medios idóneos para poder conseguir ese objetivo que me propongo. Conocer los medios idóneos, en nuestro caso, pues, será saber cómo abordar a mi hijo, cómo hacer para que me escuche mi hija, qué hacer para que tengan criterio, para que sean responsables. Ahora hablaba con una de ustedes, buena, no, no. Mi hija es adolescente, pero es muy buena, fantástica. ¿Qué es lo que queremos? Ella está aquí. ¿Qué quiere ella? Que eso continúe siendo así y mejore, ¿verdad? Pues, eso es lo que pretende. Entonces, esta fábula nos recuerda que... Esta fábula nos recuerda que no vale solo con querer, sino que tenemos que poder. Hace un tiempo, escuchando una, pues, la verdad, una meditación, escuchaba que el sacerdote decía, bueno, no solamente hay que querer ser bueno, hay que poder ser, hay que saber hacerlo. O sea, que hay que poner muchos medios para que las cosas puedan salir adelante de manera eficaz. La sociedad en la que vivimos ha sufrido muchísimos cambios, cambios vestiginosos, con unas influencias muy fuertes de los chicos, de manera que, si queremos seguir siendo los protagonistas de su educación, necesitamos formarnos. Sabemos que desde pequeño, ya yo, mi hijo ya tiene 26 años, casi para 27, ya cuando mi hijo era pequeño, ya lo llevábamos a todo sitio. ¿Eso qué significa? Pues que es mucho más despierto y va a tener unos inputs mucho más grandes que cualquier niño de una época anterior, ¿no? Tiene una vivencia mucho más temprana que cualquiera. Además, van a convivir con todo tipo de familias. Algunas vivirán valores como las nuestras, pero la mayoría, o muchas, no. Eso habrá que aprender a gestionar. Incluso sus profesores podrán hablarle desde un punto de vista, o no transmitiendo los valores que para nosotros son importantes en nuestra familia. Están en Internet, en las redes sociales, son vulnerables, exponen su intimidad, no se dan cuenta de lo vulnerables que son. Y todo eso hace que, si queremos seguir acompañándole hasta su vida adulta, necesitemos, pues, formarnos. La formación es esencial. Esta charla, pues, es un buen comienzo, pero no es una meta a la que hemos llegado, sino es un inicio, ¿verdad? En una charla se pueden decir muchas cosas. Luego uno se queda con... Dicen que no más de un 10%, con lo cual... Y, por tanto, habrá que seguir formando. Vale la pena. Vale la pena porque, por mucho cariño que tengamos por los chicos, no es suficiente para ayudarles a ser fuertes, a ser generosos, a ser cariñosos, a ser responsables, a saber valorarse, a saber respetar, a defender sus colores, a tener ahí un criterio y así acompañarnos, ¿no?, hasta la vida adulta. Y empezamos, entonces. He empezado con esta pequeña introducción de lo importante que hay que acompañarnos. Bien, las personas en general tenemos como en el desarrollo madurativo, tenemos como tres etapas importantes antes de llegar a la madurez, que son la niñez, la adolescencia y la juventud. Unos son más ya los cambios que se producen en estas etapas, unos cambios son más externos que otros, ¿no? Son como, pues eso, que algunos son llamativos y otros pasan más desapercibidos, ¿verdad? Los cambios que se producen en los primeros años de la vida de un niño son como muy llamativos, ¿no? Empiezan a comer, empiezan a andar, empiezan a hablar, empiezan a trabajar con lo todo, crecen muy rápido, pero en cuanto llegan a la niñez, esos cambios, en la primera parte de la niñez son muy rápidos, pero en la última parte de la niñez se produce como una época muy tranquila, ¿no? Muy apacible. Es verdad que a los seis, siete años los niños crecen mucho, pero cuando llegan a los ocho, nueve, diez o dos años muy tranquilos, somos además una gozada tenerlos en casa, porque nos hacen mucha compañía, van con nosotros a todos sitios, se miran en nosotros, somos nosotros su espejo, ¿no? O sea, somos su referencia, ¿verdad? Es bueno saber que en esa etapa de la niñez, la mayor parte de los periodos sensitivos, que son esos periodos en los que las personas, pues, aprenden con unos valores, unas destrezas más rápido que otras, ¿no? Por ejemplo, un niño para andar, aprende mejor si entre los nueve y los quince meses, o los dieciocho meses. Si se anda después, se puede aprender a andar, imagínense que tiene un problema, lo que sea, ¿no? Pero aprende a andar, siempre se le nota un poquito. Lo mejor es que antes quise andar, ahí sale. Pues lo mismo ocurre con el orden, con la generosidad. Entonces, conocer esto es importante porque no tiene sentido, por ejemplo, pensar que un niño de dos años es egoísta, porque los niños de dos años la generosidad para ellos no existe. Sin embargo, la generosidad, pues, a partir de los tres años, se puede empezar a trabajar, pero el orden hay que trabajarlo antes de los tres años. Bueno, pues conocer esto es importante para encaminarnos a eso, a esas destrezas, a esos valores, que realmente son los puntos fuertes de mi hija, de mi hijo, en la edad en la que estamos. Entonces, como decía, el final de la niñez, el final de la niñez hay mucha tranquilidad, pero llegan los diez años y medio para las niñas y los once años y medio para los niños, en fin, no es una cosa matemática, las personas poseen mucho más que unos números y se producen, empiezan a producirse las primeras crisis. Empiezan los cambios de todo lo que precede a la adolescencia, que es lo que llamamos la preadolescencia. ¿Qué es la preadolescencia? Pues yo la definiría como la casi última oportunidad. ¿Por qué? Porque en la preadolescencia nuestros hijos son aún permeables y eso nos da mucha cancha para poder ayudarla. Entonces, ¿qué crisis, qué cambios se producen en la preadolescencia? Pues mira, la preadolescencia es la época de la generosidad, del esfuerzo, del estudio, del trabajo, del compañerismo, no todavía de la amistad, todavía no distinguen bien el amigo del que no es amigo, o no tienen mucha intimidad, lo que es la vida interior todavía no se desarrolla demasiado y entonces no son grandes amigos todavía, pero si son compañeros, los compañeros forman la preadolescencia, un capítulo muy importante para los niños. ¿Qué crisis sobreviene en la preadolescencia? Pues sobrevienen las primeras crisis que quizás no sean las más profundas, pero sí que es importante que estemos acompañándolo porque luego vendrá la adolescencia y será súper importante que nos dejen estar a su lado. Se sufren perturbaciones, pues empiezan a encerrarse en sí mismos, empiezan a ser muy callados, alteran su conducta habitual, normalmente pues se comportaban, eran tranquilos o eran alegres, ahora de repente les importa, o sea, les afecta todo muchísimo, su forma de ser sufre muchos cambios que ni ellos mismos los entienden, tienen respuestas desproporcionadas y eso va teniendo una repercusión interior que hace que los padres estemos muy atentos para poder acompañarles, para poder estar a su lado y con delicadeza y poder tener cierta eficacia en ese acompañamiento y poder ayudarlos. Esta crisis lo que provoca es que de momento todo lo que hasta ahora habían sido los valores que vivían con ustedes, que son sus padres y sus madres, pues los desechan. No quiero decir esto, que todo lo que hayamos hecho hasta ese momento se pierda, ni mucho menos, pero sí que se ponen entre dichos. Ellos vacían sus mochilas, no quieren de momento nada, aparentemente no quieren nada de lo que nosotros les hemos transmitido. ¿Por qué? Bueno, porque es el momento de la autoafirmación, empiezan a desarrollar lo que en un futuro será su personalidad y necesitan hacer suyos esos valores que hasta ahora eran los nuestros. Aunque ellos lo consideraban suyo, a esta edad entienden que no son suyos, sino que son de sus padres y que ellos quieren los suyos propios. Entonces, todos esos valores los desechan. ¿Qué ocurre? Pues, ¿para qué nos hemos esforzado hasta este momento? ¿Para qué hemos luchado y hemos educado a nuestros hijos para transmitirles los valores a lo largo de toda su edad? Bueno, es que ellos van a elegir entre todos esos valores que tú les has dado. Si durante su niñez tú no has estado con ellos, ellos van a elegir lo que otros le han dado. Porque todo educa. ¿Educas tú? Pero educa el abuelo, educa la televisión, educa internet, si le has dejado entrar. Educa a los amigos y los padres de los amigos. Entonces, es bueno que en los años de la niñez cuidemos a nuestros hijos y cuidemos de todos los valores que se les están transmitiendo para que sean precisamente los que nosotros, mi marido y yo, tu marido y tú, o tu mujer y tú, hayan decidido que sean los valores de mi familia, de tu familia. Cuanto más lo hayas educado, cuanto más le hayas dado, más tendrá donde elegir. Pero es verdad que está su libertad y que siempre hay agentes externos. Es verdad. ¿Vale? En último término, siempre está la libertad de la persona. Pero cuanto más le das a tu hijo, más tienes donde elegir para luego ir recogiendo todo eso que tiras y hacerlo propio. no ya porque son tus valores, sino porque son sus valores. Él los habrá hecho propios. Es bueno entonces en esta edad dejarle cierto mal de responsabilidad personal porque es el momento en el que empieza el desarrollo de su madurez, en el que empieza su... pues eso es lo que decía antes, afianzarse, no, a nacer su futura personalidad. Bien, en estos años empieza la pubertad que es un movimiento vital, ¿no?, en lo físico y en lo emocional hacia el exterior. Es un cambio muy drástico para los chicos, para las chicas, en el que físicamente cambian muchísimo. Empieza el vello cúbico, el crecimiento de los órganos genitales, les cambia la voz, crecen muchísimo, a veces de forma un tanto, ¿verdad?, como irregular. Se desconoce, se miran al espejo y no se conocen. Y es una época de mucha inseguridad. Descubren su propio cuerpo como expresión de su ser personal, que hasta ahora pues no se habían dado cuenta. Empiezan esas grandes transformaciones que comentaba antes y comienzan también los... se agrandan, comienzan no, se agrandan porque los niños y las niñas físicamente ya eran distintos, pero se agrandan las diferencias entre los futuros hombres y mujeres que tenemos en estos de adolescente. su afectividad se ve desbordada totalmente porque los cambios no los esperan, son muy grandes, son muy rápidos y es el momento de acompañar. Otra característica de esta época es el hambre morado. Comen muchísimo y a los padres, sobre todo a las madres nos preocupan, pensamos en la bulimia, pensamos en la anorexia. Bueno, yo creo que hay que tener mucha paciencia, hay que efectivamente transmitir que los buenos hábitos alimenticios son importantes pero a la vez también dejar un poco de margen porque esa ansiedad que sienten por todos los cambios que están sufriendo les hacen tener esa necesidad de comer muchísimo además de que están creciendo muchísimo y es bueno bien controlar algo desde casa pero sin excesiva sin ser excesivamente tajuntos sino dejarle una cierta autonomía para que de verdad ellos puedan saciar esa ansiedad pues a través de siempre evidentemente transmitiendo los buenos hábitos para que no caigan en esos problemas crecen de un mes para otro y bueno pues eso también necesita su extra de alimentación ¿verdad? vale los cambios son bruscos no se reconocen cuando se ven ¿verdad? porque no son los niños que se conocían y hay que darles un poco de tiempo y hay que tener paciencia con ellos y escucharlos mucho porque hay que enseñarles en un momento de que desarrollen una autoestima sana ya desde niños hay que ayudarles a que tengan una autoestima sana pero ahora sufren un contratiempo ¿verdad? hay mucha inseguridad porque cuando se ven pasan mucho tiempo delante del espejo en el baño porque para ellos es muy importante la aceptación y necesitan empezar por aceptarse a sí mismos pero no se conocen no se miran y no se reconocen hay que ayudarlos acompañarlos y bueno pues efectivamente decirles que deben tener paciencia y tenerla nosotros con ellos acompañarles en estos cambios tan grandes porque realmente son cambios que no controlan y que bueno que necesitan para aceptarse como somos y para gustarse como somos necesitan de nuestra ayuda a la vez son personas que se apasionan en lo que les gusta entonces les gusta una música la estamos oyendo todo el día les gusta una comida lo que quieren comer les gusta un amigo siempre van con el mismo para la persona les encantan los retos son en una época que también tiene su 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 cosa positiva y cuando digo positiva no estoy diciendo que las crisis sean negativas las crisis nos asustan a los adultos porque vemos que nuestro niño de siempre o sea niña de siempre donde me la han dejado ¿verdad? me decía el otro día una compañera que tiene un hijo tiene ya 13 años pero por las circunstancias de un niño no todavía adolescente sino pre-adolescente me decía ¿dónde está mi niño? por lo sonriente que era y ahora no me habla está siempre callada sí efectivamente los cambios nos asustan pero son no solamente buenos sino necesarios para que ellos empiecen a formar esa personalidad que luego tendrán como adultos bueno efectivamente tiene muchos altibajos que no es que tengan ningún trastorno bipolar simplemente la afectividad la tienen tan desbordada que necesitan bueno necesitan no son como una montaña y tienen a veces pues reacciones desproporcionadas ante las cosas que les pasa y que no tienen nada que ver en cómo eran estos niños pues a lo mejor incluso unos meses antes ¿vale? el compañerismo es uno de los valores fuertes de esta edad no la amistad como decíamos antes porque la amistad requiere de una de una intimidad y de una vida interior que todavía no desarrollan los adolescentes sino ya después en la adolescencia pero los compañeros son súper importantes ¿por qué? pues porque hasta ahora los padres las madres el profesor la profesora el familiar el tío la abuela lo que sea todas las personas que han estado sobre la nota han sido su referencia y a partir de este momento empezamos a dejar de serlo y pasamos a un segundo plano asusta un poco cuando pasamos a un primer plano pero es así ¿y quién pasamos a un primer plano? sus iguales su grupo de iguales sus amigos de ahí la importancia de un buen grupo de amigos es más más que de un grupo de amigos de que esos amigos pertenezcan a familias que como nosotros se preocupan de la educación de sus hijos que al menos algunos de los valores que nosotros queremos vivir en la familia esa familia también los vivamos porque si eso no es así nuestro hijo nuestra hija para la que es tan importante sentirse integrada en un grupo para la que es tan importante no diferenciarse de las demás llevar la misma ropa llevar los mismos tenis ver los mismos programas de televisión ir a los mismos sitios al salir a la calle pues o tienen una fortaleza enorme que nosotros se la hayamos dado o que ellos hayan nacido con esa forma de ser o sucumben porque es tan importante la integración de los iguales que yo he visto me he encontrado con personas que realmente han dedicado mucho tiempo a la educación de sus hijos o incluso monitores que han dedicado mucho tiempo a los chicos cuando son niños cuando llegan a esta edad se pierden pierden esos valores y empiezan a vivir otro ¿por qué? porque les ha fallado ese grupo de apoyo de iguales que es tan importante pues asociaciones culturales asociaciones religiosas la parroquia la asociación vecinal la que sea los padres que pensamos parecidos no tiene que ser todo igual pero a lo mejor cuatro cinco seis valores importantes debemos juntarnos y nuestros hijos deben formar parte de esa pandilla para que a la hora de crecer tengan apoyo y puedan compartir con esos amigos esos valores que para nosotros son tan importantes le tengo el caso de un chico al que no le gustaba el fútbol siempre he puesto esta anécdota porque a mí me impresionó bastante no le gustaba el fútbol y con siete años ocho años empezó a jugar de fútbol y yo le pregunté ¿por qué? ahora te gusta el fútbol y antes no te gustaba y me dice porque los chicos que juegan al fútbol tienen muchos amigos y yo quiero tener amigos fíjense lo importante que es o sea ella capaz de oír un futbolero impresionante pero empezó a ser futbolero porque sabía que los chicos que juegan al fútbol tienen más amigos y eso es súper importante y es buenísimo su madre está encantada de que le guste tanto el deporte pero empezó a gustarle el deporte porque quería tener amigos no es tan importante el grupo de apoyo de amigos hasta ese punto que si queremos que nuestros chicos sobrevivan a la preadolescencia y a la adolescencia sin perder los valores que les hemos transmitido necesitan tener ese grupo de apoyo bueno hacer puentes darle porque aparece construir puentes es lo que nos toca aunque no estemos en primera línea porque su grupo de referencia las personas de referencia hemos dejado de ser nosotros y empiezan a ser pues subiguales no significa eso que no nos necesiten nos necesitan más que nunca ahora y en la adolescencia más que nunca tenemos que estar al lado ¿cómo? tendiendo puentes nunca cortando siempre escuchando comprendiendo teniendo muy buen humor porque a veces pues lo mataríamos ¿verdad? o la mataríamos ¿no? o sea pero hay que tener mucha paciencia mucho cariño bueno somos sus padres sus madres los queremos muchísimo y ya está o sea que pero hay que tender siempre puentes no es que yo esto por esto no paso efectivamente si para ti esto es importante transmíteselo pero transmíteselo de manera que sea comunicando que sea tendiéndole una mano acompañando ¿verdad? nunca cortando porque ellos se van a encargar ellos se van a encargar de intentar romper no es porque no te quieran no es porque no te necesiten sino porque forma parte de su autociputación y tú no vas a dejarte no vas a permitir que él rompa sino tú paciencia cariño compañía estar al lado ¿vale? sobre todo estar es lo más importante vuelvo a repetir lo dije antes los chicos a esta edad no dejan de necesitar ¿no? por el hecho de que ya no será su primera referencia sino que nos necesitan más que nunca y por tanto debemos estar comprensión cariño buen humor sobre todo buen humor porque son años en los que ellos intentan los conflictos y nosotros debemos responder siempre con cariño con comprensión con paciencia estando a su lado siempre vale el padre y la madre siempre somos importantes de cada a la educación de los hijos durante cuando el niño está en el vientre de la madre cuando el niño es recién nacido y en los primeros años de la infancia quizá ¿verdad? la madre no lo quizá y sin quizá parece que hay como una involucración de la madre mayor y la madre con esa ternura los padres también pueden ser tiernos claro que sí pero con esa ternura con esa delicadeza son una parte muy importante del desarrollo de nuestros hijos cuando llega la presencia seguimos siendo importantes el padre y la madre pero como la más importancia la figura del padre porque los chicos con tantos cambios que sufren tienen naturalmente cierta inestabilidad y necesitan una estabilidad una racionalidad una simplicidad con esto no estoy diciendo ni que las mujeres no podamos transmitir simplicidad o que las mujeres no seamos racionales sería absurdo pensarlo ¿verdad? pero sí que no solamente por el contrapunto de mi padre y mi madre sino que es importante la figura paterna porque somos modelos sexuales de ser mujer hombre y mujer y eso es lo que transmitimos para nuestros hijos en este momento en el que en la preadolescencia empieza el afianzamiento el afianzamiento de su identidad sexual pues es bueno que el padre esté muy presente con un padre presente y una madre presente los hijos podrán madurar en ese aspecto de forma mucho más completa y sana una cosa importante es el momento de exigir pero de exigir con firmeza de exigir con criterio de forma ponderada se suele llamar en educación la autoridad ejercer la autoridad servicio no la autoridad porque el chico se la chica se porta mal delante de la gente yo me desquicio y le doy como se tue no la autoridad porque aquí mando yo y se hace lo que yo hago la autoridad servicio en el sentido de que estoy haciendo un servicio a mi mi criterio la firmeza del criterio le da él a ella tranquilidad le da paz y esa tranquilidad esa serenidad solo se lo podemos transmitir la madre y el padre teniendo nosotros ese criterio firme no cambiante aunque evidentemente eso no quiere decir que nunca cambie es necesario mejorar si una cosa te parece que la hiciste o le exigiste de una manera que ahora no quieres cambiar porque lo va a ser y está pero que ellos tengan que ellos vean un criterio ellos necesitan de nosotros un criterio entonces es el momento de encontrar ese criterio esa 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 firmeza pero firmeza ponderada un único frente entre el padre y la madre fíjense tan importante este tema acabaremos la última sesión la de Seba que se refiere a la comunicación de la pareja es tan importante que va a haber una sesión completa para ella porque es mucho más importante tomar una mala decisión educativa algo que a ti te parezca imagínate mi marido quiere que el niño el chico pueda ir a no sé dónde a tomar algo con los amigos y a mí me parece un horror es preferible que el chico vaya y que nunca vea que hay una disensión entre su padre y su madre a montar o sea desacreditar al padre o a mi parte por ejemplo delante del mundo es súper importante que el padre y la madre vayan a uno que sean un solo frente no un solo frente porque somos sus enemigos sino porque somos los que le damos la la estabilidad la estabilidad y la seguridad se aprende en la familia y se aprende cuando hay un criterio firme por parte del padre y de la madre si no estamos de acuerdo pues previamente lo hagamos y nos ponemos en acuerdo y es preferible ceder ante una situación si por ejemplo en mi caso mi marido no cediera es preferible que yo ceda antes de que le llegue al niño esta disensión ¿por qué? porque le creamos inseguridad y cómo y cómo responden ellos ante esa inseguridad o encerrándose en sí mismos o creando rebeldía que que hubiéramos podido resolver de otra manera si ellos encuentran un frente común van a responder mucho mejor la desunión por parte del padre y de la madre puede crear el aislamiento la ruptura la rebeldía bueno es un tema como les decía de tanta relevancia que le vamos a dedicar la última sesión del curso bueno yo por mi parte no mucho más les había había pensado transmitirles esta pequeña bibliografía porque les decía que la charla es un un punto un punto de comienzo ¿no? es un inicio bueno si ustedes se han estado formando pues fenomenal es una continuación de la formación que ustedes han estado recibiendo entonces estos libros y por último la revista más que juntos es sobre la pareja que viene bien pues repasada ¿verdad? tu hijo es de 10 a 12 años son justo la edad de la preadolescencia Alfonso Aguiló es un autor que tiene mucho mucha experiencia en varones de todas las edades pero sobre todo en varones preadolescentes y adolescentes tiene también un libro sobre el carácter muy interesante y educar hijas fuertes en una sociedad líquida una sociedad en la que todo vale nada importa entonces necesitamos formar niñas fuertes que tengan criterios que sepan lidiar con esa sociedad de eso hablará mucho Iván en la tercera charla y me parece muy interesante y la revista es más ligera que el libro que cualquier libro una revista mensual que se puede por internet uno entra en revistas de familia y la puede ver y simplemente pues ojea uno de vez en cuando ¿verdad? artículos sobre las edades sobre la pareja sobre incluso te ayudan con libros que van saliendo me parecía interesante que ustedes si quieren la puedan ver y nada por mi parte si quieren preguntarme si quieren decirme cualquier cosa aquí estoy bien cuando ustedes se han ido a un libro muy importante y sobre todo que se han ido a un libro que se han ido a un libro ¿qué pasa? que a lo mejor que no son pequeños sí pero después que a mala persona se han hecho lo diferente y eso diferente no son los que comparten los mismos y ahí es cuando ve el cambio y piensas que no estás perdiendo sí es importante si tienes razón que puede ocurrir bueno que suele ocurrir que suele ocurrir yo te diría que hay una edad en la que hay que hablar de amistad a los niños porque si tú las malas son amigos lo único que consigue es que quieran más estar con ellos y además no te lo contará porque sabe que no te gusta entonces yo la experiencia me dice alguna vez metí la pata la verdad tengo que reconocerlo nunca hay que hablar para tener un amigo pero sí que hay que ellos tienen que aprender lo que es la amistad que es un amigo un amigo es alguien que te ayuda un amigo es alguien que te saca o sea te haces cosas buenas con él te diviertes pero a base de hacer cosas malas y si no tú mismo no te cambia eres tú exactamente te deja ser tú mismo te tiene cariño o sea te valora entonces hay que hay que leer un poquito y a lo mejor transmitirle no porque este niño no te deja ser tú mismo no si claro hay que sacar no sino hablar de la amistad y cuanto antes mejor amistad bueno el compañerismo sobre esta edad luego cuando llegan a ser adolescente sí que ya tienen una vida interior mucho más rica y entonces es muy importante para ellos la amistad la amistad personal ya es esa amistad de intimidad entonces antes de que llegue eso hay que hablar de ellos sobre qué es un amigo porque cuando una persona te acompaña para hacer una fechoría es un cómplice no es un amigo y eso pues decirlo luego efectivamente les puede pues yo quiero ayudar a este amigo que fíjate pues sí pero realmente te estás ayudando o te está llevando a ti a que a lo mejor desatienda este estudio o ¿no? o a tu familia o no sé entonces bueno hay que estar muy pendiente de los amigos porque son las claves sí claro pero yo no me acuerdo de lo que parece en la obra porque han salido muy felices distintas como ser un buen amigo de los que serían un buen amigo porque lo que decía antes de intentar que se relacione con el grupo de amigos nuestro que tenga un lugar de nosotros yo solo lo veo muy difícil porque tú puedes hacer relaciones con ese discurativo en el fin de semana que no te cuento los motivos pero en el día a día en la clase en la actividad hay niños con padres de todo tipo y por otro lado también eso que ¿qué pasa con el niño que no ha tenido la suerte de tener un padre un papá de también sería un punto que ese niño pudiera relacionarse con los hijos y tenga un padre claro por supuesto por supuesto o sea cuando yo cuando yo digo eso no quiere decir que se relacionen solo porque eso es como ponerle baña para el campo eso es imposible lo primero de todo es que efectivamente cuando son pequeños pues aquí está Silvia y Jorge somos amigos de cuando nuestros niños o sea ¿cómo nos conocimos? pues porque nuestros niños tienen años mayor y somos amigos pues porque los niños jugaban y entonces nosotros estamos felices de que fueran familias pues como yo ¿no? como nosotros el tiempo pasa y efectivamente ellos tienen intereses distintos claro que sí pero pero si es verdad que no solamente con tus amigos sino a cierta edad o sea el hecho de que algunos de sus amigos yo no digo todos porque es imposible y además tampoco considero que a los niños haya que tenerlo en una burbuja porque Iván les hablará en la tercera sesión pero lo importante es que que los chicos conozcan la cultura actual en toda su profundidad no quiere decir que la tengan que experimentar ¿no? pero sí que la conozcan porque para poder vivir unos valores uno no puede estar ajeno al mundo que vive tiene que estar inmerso en el mundo y decir esto no quiero hacerlo porque es que esto otro que hago me gusta más pero para eso tengo que conocer lo que hace que hace más ¿no? entonces pero sí asociarse o sea formar yo qué sé en Perlincio por ejemplo existen dos grupos en los que las familias que tienen ciertos valores pues llevan a sus niños y allí pues no son los únicos amigos de esos niños pero sí acercan que en el colegio tienen unos amigos pero tienen otros amigos que sí comparten con ellos entonces no se sienten tan solos porque el problema es la soledad que al sentirse ellos solos creen que esos valores que su familia quiere que vivan los vive su familia solamente entonces pues eso no quiero ser como mi familia quiero ser como mis amigos pero si tú tienes amigos aunque no sean veinte sino uno otro entonces aquí a lo mejor se pueden asociar familias pues para ser acampada o para hacer una chuletada o para lo que sea no quiere decir con esto que en el colegio no vayas a tener otros amigos claro que sí pero si no hay contrapuntos será muy difícil que el chico sobrevive hay una línea muy delgadita entre el binomio del padre y madre y el padre y madre que es amigo cuál es la posición o la imagen que deben darle los padres a sus hijos el de amigo yo sinceramente no considero que tengamos que ser amigos de nuestros hijos yo creo que una cosa es que tengamos confianza que tengamos paciencia que tengamos comprensión cariño buen humor delicadeza que estemos ahí pero no estamos a la misma altura yo soy atleta y él es un preadolescente en este caso entonces creo que mientras los chicos son niños hay que ayudarle a que se acostumbren a hablar de sus cosas la mejor forma de que los chicos hablen de sus cosas es que nosotros hablemos con ellos de las nuestras la mejor manera entonces si tú les dedicas tiempo y en la cena y en el desayuno y en el fin de semana tu cuenta cosas que se puede contar no lo tanto no le vas a contar a un niño de dos años pero bueno a lo mejor niño de siete a un niño de ocho no le vas a contar a lo mejor el gran problema económico que tiene pero si le puedes contar pues hoy estuve en clase hoy mira y este niño déjalo con el hijo y bueno uno puede contar ciertas cosas que estoy preocupada pero una preocupación pequeña es decir las cosas ¿no? para que ellos se acostumbren a que forman parte de nuestra de nuestra familia el contar otras cosas para que cuando llegue el momento puedan contar entonces no te lo van a contar todo nunca cuentan todo claramente pero bueno sí perdóname solo una musica para terminar pero somos padres no esperan de nosotros que sean un amigo o sea un amigo no le da seguridad un padre le da seguridad un padre la madre criterio firme cariño estar ahí siempre a la dura y a la madura te quiero de forma incondicional eso es lo que da seguridad hay que estar hay que ser cariñoso pero no soy tu amigo ni me tratas como un amigo ni me hablas como un amigo bueno no sé yo es así también usted decía que un niño pasa que hay que hacer un padre que era como un sueño y había visto de repente con su mamá y lo que pasa ¿cómo consigue? bueno forma parte forma parte de su crecimiento hay que estar ahí pues a lo mejor explicarle un poco los cambios que está sufriendo explicárselo que forma parte de su crecimiento el que ahora esté más callado que tú lo comprendes pero que estás aquí es decir que él entienda que él sepa que tú estás ahí o sea pues a lo mejor no le apetece contar todo hombre hay personas que son más habladoras pero otras que no hay personas que son muy bueno que no son que son muy de reservar su intimidad lo importante es que puedan contar contigo si te necesitan y para eso hay que estar porque si tú no eres cariñoso y abierta con ellos no van a cumplir a ti van a cumplir a otro adulto entonces hay que estar hay que estar hay que ser cariñoso hay que cuando están muy callados pues a mí me parece muy bueno explicarles los cambios que van a suceder hay que hablar te va a pasar esto te va a pasar lo otro entonces ¿qué les pasa? a lo mejor nota no te preocupes se pasa es un periodo de crecimiento esto se pasa me parece un poco bueno muchísimas gracias agradecerle a Beatriz por haber compartido con nosotros esta esta formación a veces y la pregunta me la hacía pero en esa charla no se nos toca un tema de la iglesia y la va a hacer en la iglesia algunas personas me hicieron la pregunta yo les decía si no si porque la iglesia está dentro de una sociedad y la iglesia tiene que darle respuesta a la sociedad y la sociedad va avanzando a mil kilómetros por hora y nosotros que estamos en la sociedad que tenemos familias que tenemos jóvenes tenemos que saber cómo responder a ese cambio que da la sociedad entonces si se va a hablar de Dios porque todo forma parte de Dios y es lo que el propio Francisco a nosotros nos está invitando pero ese ese lema que le hemos escuchado el propio Francisco de iglesia en salida es iglesia que le dé respuestas concretas a los jóvenes a nuestro adolescente a nuestra a la familia a los matrimonios jóvenes a los matrimonios que tienen 50 años y esta charla forma parte de eso ¿verdad? en este año de la familia agradecidísimo ¿verdad? con Beatriz por haber compartido con nosotros esta formación al finalizar ¿verdad? hemos anotado de encuentro en encuentro el que quiera participar en el siguiente encuentro que los invito a participar en el siguiente encuentro pues también anótese ¿verdad? para uno saber más o menos el aforo y saber hasta cuándo podemos seguir haciendo la invitación bastante contento por esta receptividad agradecido a ustedes por haber participado también tomarse ese tiempo para ustedes ¿verdad? y que esto pues también sirva de crecimiento para cada uno de nosotros que nos ayude a cada uno en su metro cuadrado a cada uno en su espacio a cada uno desde su propia realidad nos ayude a seguir construyendo puentes que decía Beatriz ¿verdad? en la ponencia que seamos puentes donde podamos transitar y podamos ser familia y esa es la importancia de cada uno de estos temas que vamos a estar impartiendo desde la patroquia entonces el siguiente tema si no me equivoco es la comunicación familiar el próximo viernes entonces a la misma hora y ahí viene Meyer Meyer Mayer Mayer Trujillo viene a compartir con nosotros esa formación Dios me lo bendiga después del encuentro que se quiera quedar para la eucaristía se puede quedar tendremos la vista inmediatamente agradecer un aplauso al nuevo lemaan que que se quiera y que se convierte no solo la sospechada